Sí me ha llamado la atención de la intervención de la portavoz de Esquerra que haya dicho que, teniendo en cuenta que su partido gobierna para casi siete millones de personas y teniendo en cuenta que es un partido fundamental, un grupo parlamentario fundamental, es la gobernabilidad del conjunto de España para sus 46 millones, que solo le preocupe la juventud si se les permite votar. Ha dicho, no, sería bueno que votaran porque así podríamos preocuparnos de las políticas de juventud y llevar a cabo esas políticas, ya que si votan, ese programa estaría sobre la mesa. Espero que, aunque esto se rechace, ustedes atiendan a la juventud, a las personas que tienen 16 y 17 años. Hasta ahora no lo han hecho, entonces espero que por lo menos lo empiecen a hacer. El debate se está produciendo ahora y, además, hay una comisión electoral que está trabajando en el Congreso y donde está esa iniciativa también. Por lo tanto, esos temas están. Yo, desde luego, el artículo 12 de la Constitución establece la mayoría de edad y yo creo que el voto es uno de los derechos que va asociado a la mayoría de edad. Es una opinión, como otra cualquiera, porque si jugamos a lo que habla usted de las obligaciones, mira, a partir de los seis años es obligatorio estar escolarizado. Entonces, ¿por qué a los niños a partir de los seis años no les permitimos votar? Porque ya que tienen el derecho… No, no, por favor, no. Algunos tienen mucho más sentido común que algunos de los que están aquí, ¿eh? Entonces, aunque tengan la obligación, si tienen la obligación de estar escolarizados, vamos a darle la oportunidad de que ejercen sus derechos, a ver cómo quieren estar escolarizados. Igual resulta que si votan a partir de los seis años, en Cataluña quieren estar escolarizados en español. Fíjese si los niños esos tienen derecho. Por lo cual, unir esas cosas es muy complicado. Esto es un debate, evidentemente, puede ser a los 16, a los 14. Usted ha metido los 16, como podría ser a los 14. Y tengan cuidado, porque si esto se aprueba, que se podría aprobar si el Partido Socialista hace lo que hizo, como bien ha dicho usted, hace unos años, igual alguien se lleva una sorpresa también, ¿eh? Porque dar por hecho a quién vota cada uno suele ser una cosa bastante arriesgada. Cuando se abren las urnas, qué sorpresas se lleva la gente. En todo caso, mientras se aprueba esto o no se apruebe, preocúpense ustedes de los que tienen 16 y 17 años que hasta ahora los tienen abandonados. Muchas gracias.